¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Creo! 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 Ahora queda algo de tiempo para reunir recursos si se están agotando ¡Pero ve rápido! ¡Ah! ¡Ándate a la concha de tu madre! ¿Sabes qué? ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Oye! ¡La hueá mala! ¡Con todo respeto! ¡Concha de tu madre! Quizá yo soy el problema de la hueá mala ¡Puedes jugar un juego de verdad! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Oye! ¡La hueá mala! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sigamos!